No cabe duda que el programa Enamorándonos se ha convertido en el programa vespertino más popular de México ya que flechados y amorosos han hecho todo lo posible por encontrar el amor desesperadamente. ¿Qué es la bebesita? Estableciendo que son los que más quieren saber detalles del programa conducido por Carmen Muñoz. En segundo lugar se encuentra el Morelos con 99 puntos en el nivel de búsqueda mientras que Tlaxcala entró en el ranking 5 de los que menos buscan Enamorándonos. Análisis de Google Trends sobre Enamorándonos. Captura de pantalla. Cabe mencionar que el programa se encuentra renovado integrando nuevos personajes al elenco además de nuevas dinámicas para que los personajes encuentren el amor. En esta nota.